¡Suscríbete al canal! 18 años, con un montón de ilusiones y de sueños, ¿no? Sí, eso es. Bueno, baila estupendamente, también está aprendiendo para ser modelo, ¿no? Exacto. A sus aprende, ¿no? Sí, poquito a poco. Poquito a poco. Y lo que te gustaría también es estudiar arte dramático. Exacto. Estudiar o aprender. En este caso no sé qué es, ¿no? Estudiar las dos maneras. Las dos cosas, sí. ¿No? Sí, en septiembre empiezo. Bien. Con ganas ya. Vale. Pero hasta septiembre tienes tiempo para preparar esto que va a ser tu rincón. Mi habitación, sí, va a ser mi rincón. Eso es. Y ya ves, es que no tengo nada, no tengo ni cama ni para dormir. No tengo ni para dormir. Bueno, ya iremos haciendo cosas. Además, que DecoGarden sea como tu comienzo. Eso me encantaría. Vale. ¿Eh? Sí, perfecto. Porque aquí ya sabes que mezclamos el mundo de la televisión, claro está, con el mundo del bricolaje, la manualidad, la decoración. Hacemos un poburri. Vale. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, fijaos bien en él, ¿eh? Que este chico creo que merece la pena. Estoy segura, estoy segura. Creo no, estoy segura. Bueno, ¿estás listo para trabajar? Sí, estoy ya, preparadísimo. Decir que eres trabajador también no es un putito, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Venga, nos botamos las manos y empezamos. Venga, volví. Aquí, aquí, hemos quitado la corriente y lo que queremos es ahora descolgar la lámpara. Además de uno dirá, pues muy bonita, muy bonita, no es. No lo sé. Bueno, vamos a hacerla bonita, ¿no? ¿De eso se trata? A ver, la cinta de carrocero. Vamos a tapar todos los casquillos. Aquí ya está. Y nos lo vamos a pasar súper bien, pintando con pinturas en aerosol. Te va a gustar. Ahí. Esto lo tapamos para que no se obstruya. Bueno, entonces este también, ¿no? Ese también, venga. Exacto. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, ya está. Protegido el casquillo. Venga, vamos allá. Vale. Puelga de aquí, de la cadenita esta de aquí. Ok. Y empezamos. Abrimos la ventana también para que esté todo así como más airadito. Y os voy a enseñar. El aerosol que he elegido imita la forja, ¿eh? El hierro antiguo. El efecto es precioso. Y lo mejor de todo, es muy fácil pintar con él. Y llegamos a todos los recovecos, a todos estos rinconcitos. Muy importante. Que si no tendríamos que andar ahí con el pincel, tal, 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 tal. Bueno, pues así, como si fuera un rocío. Una lluvia. Vale. Perfecto. Muy importante, agitar bien. Y luego iremos poco a poco, suave, suave. Primero aplicamos una mano, dejamos secar y una segunda. Vale, perfecto. Venga, la distancia más o menos que vamos a utilizar es como unos 20-30 centímetros. Vale, perfecto. Y suave, suave, suave. Ya veis que tenemos aquí nuestro rinconcito con un cartón ahí y vamos allá. Fíjate. Ahí. Suave, 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 suave. Y ahora lo que voy a hacer es ir moviendo poco a poco la lámpara. Pero muy poquito a poco, ¿eh? Vale. Mira, mira, mira tú. El milagro que se obra aquí. ¡Ay! ¡Guau! Además lo pasan conto haciendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ahora te voy a dejar así, ¿eh? Ya sé que tienes ganas. Pintar de una manera más fácil yo creo que es imposible. Es imposible, la verdad es que sí, es imposible. La lámpara en negro. Pero al pechón le vamos a dar otro tornillo, así gris metalizado también, ¿vale? Perfecto. Venga, tú lo vas descolocando, lo apoyamos en el suelo y me vas dando vueltas. ¿Vale? Sí, perfecto. Ahí. ¡Cólico! Importante agitar y también importante no hace falta dar ningún tipo de infrimación previa. Vale. La pintura va directamente. Eso es genial. Ok. Venga, vamos allá. Venga, poquito a poco. Ahí, me encanta, me encanta. Lo paso bomba. ¡Sí! ¡Ey! ¡Wow! Estupendo. Pintar, ¿no? Sí, que me estás dando bastante en mí. Venga, venga, venga. Yo le doy vueltas a las patas. Dale, mueve, mueve la busta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. En plan, cóctelera. Esto ya está un poquito, espera. Aquí es telón. Vale, venga. No cargues demasiado de pintura, ¿eh? Vale. Luego le daremos una segunda mano. Perfecto, voy a darle vuelta. ¡Opa! Turno ahora para las mesillas, que como veis, las hemos lijado suavemente. Retiramos el cajón. Retiramos el trapito y vamos a pintar el mismo negro que hemos empleado para la lámpara. Me ha encantado. Me ha encantado. Lo paso bomba yo. Venga, repito con las patas. Bueno, mientras seguimos. Vamos a dejar a nuestros seguidores. Con el llego. Con el llego. Nuestro experto en plantas. Vale. Yolanda y seguidoras y seguidores de Deco Garden. Aquí está vuestra caperucita roja. Bueno, hoy un poquito azul y amarilla. Porque hoy, durante el programa, la sección de jardín, vamos a hacer una composición utilizando distintos vidrios de color azul con distintas intensidades. Ya sabéis que últimamente a mí lo de los vidrios y acapararlos, a juntarlos todos en base a monocromías, es algo que me pone. Y como el color complementario del azul es el amarillo, hemos traído dos maravillosas flores que van a ser protagonistas. Por un lado, los narcisos. Y por otro lado, las mimosas. Que están en plena floración y aquí hay una fragancia impresionante. Pero si tenemos la idea fija, que nuestro objetivo es conseguir, en este caso, vidrios azules, cada vez que vayamos a un mercadillo, ese vidrio azul que estará por ahí perdido, pum, de repente parece que tiene vida propia y te empieza a gritar. ¡Eh, Ñigo, que me lleves contigo! ¡Que quiero ir contigo! ¡Que quiero formar parte de tu colección de vidrios azules! Es increíble, porque aparecen y te llaman. Bueno, ya veis, distintas tonalidades que quedan súper bonitas y elegantes y, como os decía, el color complementario del azul es el amarillo. Y la composición, en este caso, va a ser bien sencilla. Fijaros, este jarrón, qué bonito, que tiene hasta para ser colgado y quedar así como un poco suspendido. Pues aquí, por ejemplo, luego lo vamos a suspender de una rama, vamos a hacer una composición final impresionante. Bien, pues en este jarrón vamos a colocar un buen ramo de mimosas y en este otro recipiente azul intenso, unos narcisos. Vamos a empezar con las mimosas, que aunque tengan una floración espectacular, a mí como árbol, la verdad es que no me convence. Además, es una planta que se convierte en invasora. Toda la cornisa atlántica, lo que es toda la zona más atlántica de Galicia, Portugal, se convierte en una verdadera plaga, también en el Mediterráneo. Por eso hay países que han prohibido el cultivo de la mimosa, lo cual no me parece mal del todo. Pero la flor, el aroma, la fragancia y la intensidad de todas esas bolitas, ahí cuando empiezan ya a explotar y todos esos estambres pequeñitos que configuran esas pequeñitas esferas amarillas, es una verdadera maravilla. Momento ahora para el cabecero. La verdad es que la pintura nos está dando muy buenos resultados, la mesilla, todo, nos ha quedado genial. Han cogido otra onda, totalmente distinta. Los zócalos también los hemos pintado, luego os los voy a mostrar, pero ahora esta pieza para integrarla también la vamos a pintar. Y teniendo en cuenta que es una superficie bastante grande, nos vamos a poner la mascarilla, que no cuesta nada. Oye, lo que no cuesta en realidad es pintar con este tipo de pinturas. De la otra manera, ahí andaríamos, el rodillo por aquí y el rodillo por acá. Qué bueno, está bien también, pero así agilizamos. Venga, ahí vamos. Ah, no os lo he dicho, que más de uno igual está todo asustado. Aquí he colocado un plástico en la pared. Ah, ahí. Ah, no os lo he dicho, que más de uno igual está todo asustado. Ah, no os lo he dicho, que más de uno igual está todo asustado. Ah, no os lo he dicho, que más de uno igual está todo asustado. Ah, no os lo he dicho, que más de uno igual está todo asustado. Chucho, para el rotero. Venga. Yepa. Vale, perfecto. Empiezo ya, ¿no? Sí. Vale. 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 Momento ahora para vestir el ventanal. Bueno, esta habitación va a ganar con este store. Va a ganar muchísimo. Va a ganar muchísimo. Se llama noche y día. Por eso ya digo ya bastante. Luego ya lo vais a ver. Bueno, ¿qué hemos hecho? Primero y antes que nada, medir el ventanal. Lo hemos medido y nos lo han traído con una camista. Clavadísimo. Lo hemos pedido por internet, nos lo han traído. ¿Por internet? Sí, 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 por internet. Joder, qué bien. Más cómodo, imposible. Ya te digo. Sí, sí. Y ahora colocarlo, colocarlo sí que va a ser sencillo. Fijaos, aquí tenemos dos grapas. ¿Las veis? Una, dos. Lo que vamos a hacer es introducir ahora en el techo un taco y un tirafondo. Y después... Eso es lo que tenemos aquí. Eso es. Primero colocamos estas grapas. Una, las soltamos. Y dos. Una vez de tener esto, introduciremos el taco y el tirafondo y luego lo he metido aquí. Y luego simplemente lo que he hecho. Colocarlo ahí, ¿no? Colocarlo. Mira qué sencillo es. Hacemos así. Clac. Cuando escuchemos eso, ya está. Eso mismo en el techo. Vale. Si pedirlo ha sido sencillo y tenemos un store a la medida, que no es cualquier cosa, colocarlo es todavía más sencillo. Vale. He gastado cinco minutos con una cosa y otras cinco en la otra. Así de claro. Rapidito. Sí, sí. Venga. Las dos grapas me las llevo, los tirafondos y así también. Aquí los tengo. Vale. Y... Ten cuidado. ¡Epa! Ahí. Y allá vamos. Venga. ¿Vale? Primero hacemos, enganchamos una de las piezas, la parte trasera y luego, ¿no tienes? Sí. Presionamos y luego hacemos el clac. Ya, ahí está. Y sí señor, venga, que lo quiero ver. Bajamos, bajamos, soltamos la cadenilla. Y ahí voy, ahí voy. A ver, ¿eh? Mira, 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 mira. Ah, y esto es un espectáculo. Bandas opacas y traslúcidas para poder graduar la luz que entra en nuestra casa como nosotros queramos, que quieres echar la siesta, pues igual así, ¿no? O que quieres estar tranquilo así un poco en la cama, que quieres ver a la vecina, sí. En fin, cada uno pues encuentra ahí su luz preferida, ¿no? ¡Wow, qué pasada! Mira qué bonito es. Muy original, ¿eh? Estéticamente y luego pues que tiene su funcionalidad, claro, que es lo importante, ¿no? Y lo hemos colocado de una manera tan sencilla. Muy fácil, sí, sí. Ahí está. Me gusta mucho. Pues aquí estamos ya, haciendo la puesta a punto de los vidrios azules de distintas gamas de este color tan especial y las flores amarillas, protagonistas la mimosa y el narciso. Es esta flor que se atreve a florecer en pleno invierno para decirte que bella es la vida. Las flores son así, o sea, ¿por qué son tan bonitas las flores? Pues una de las maravillas que nos regala la naturaleza. Bien, vamos agrupando y ya veis, la simple agrupación hace unos contrastes súper, súper, súper bonitos. Y incluso podemos incorporar elementos como estos pequeñitos vasos de chupito, pero chupito elegante, ¿eh? Chupito para señoritas y señoritos, elegantes y finos. Con estas canicas azules y los vasitos de chupito ponemos tres, una gorda y dos pequeñitas encima. Y ya veis, de una forma original, sencilla, barata, podemos hacer unos arreglos decorativos de lo más originales. Mirad, qué bonito. Unos chupitos de canicas. Esto ya no sé si es tanto para las señoritas y los señoritos finos, ¿eh? Porque a ver quién se traga unas canicas. Pero no me digáis, ¿eh? Que queda súper bonito. Aquí para poner una velita a la noche. Y ya tenemos un rincón único, nuestro. Y nada, bien bonito. Eso sí, el color complementario del azul es el amarillo. Si ponemos, cuando se pasen estas flores o en cada temporada, una o dos o tres o una docena de flores amarillas, el azul se va a ver realzado. Venga, nos vemos. Esta lámpara en dorado no molaba nada. Y ahora, sin embargo, ahí está, con su estirito. Sí, señor. Tac. Para sujetar el cabecero, que pesa muy poquito, lo vamos a fijar con tiras de fijación. Ahí. Primero, juntamos los velcros. Haz lo mismo que yo, ¿vale? Vale. Juntamos y retiramos el papel protector. Vale. Vale. Así. Y ahora, más o menos, los dos a la misma altura. Presionamos bien. Volvemos a retirar el papel protector. Vale, espera ahí, Yolanda, que quite este. A ver, venga, ¿vamos los dos a la vez? Sí. Venga, y ahora, lo arrimamos a tope y presionamos. No hay manera más fácil. ¿Lo tienes? Sí, listo. Pues ya está, listo. Ahí. Ahí, levantando, ¿eh? Ahí lo tenemos. Perfecto. Y listo. Aquí. Qué sobrio y elegante es el negro. Lo hemos acompañado aquí por una lamparita y aquí por una ropa de cama de color terciopelo brillante. La combinación es estupenda. Bueno, vestir una cama es importante, ¿eh? Le da calor a la habitación, le da esa sensación de acogedora. Espera, así. Así vamos a ponerlo. Ahí. Ya está. Perfecto. ¿Eh? ¿Yonatan? Ya era hora. Sí, sí, sí. Buen trabajito, ¿eh? Mira, mira cómo frota las manos el chico. Está bien. Es impresionante. Sí, señor. El cambio que ha pegado es impresionante. Pues sí, pues sí. Y tampoco ha costado demasiado esfuerzo. Sí, eso es. Ni económicamente ni por esfuerzo, ¿verdad? Y lo hemos hecho todos y encima es divertido. Lo del mundo del spray y del aerosol te ha gustado, ¿eh? Ya te digo, ya te digo, sí, sí. El grafiteo, sí. Es que es importante lo de conocer los productos porque sabiendo lo que hay en el mercado, que hay spray, el Forja hemos utilizado, ¿eh? Eso es para aquí y para este también. Y da un resultado genial. Y hemos cambiado del marrón oscuro, apagado, tristón. Sí, tristón bastante. A un negro elegante que te gusta, ¿eh? Madre mía, elegante, elegante. Siguiendo con el negro, fotos en blanco y negro también, con este ambiente. Yo creo que el resultado es elegante. Yo creo que me pega bastante. ¿Te pega? Sí, con mi personalidad, sí. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Algún día pues igual incluso ir cambiando fotos y poner fotos de tus trabajos. Sí, eso es. Yo algún día quiero llegar a decir, yo conocí a Jonathan en sus principios. Ojalá. Ojalá yo pueda decir algo. Ojalá y te diera suerte. ¿Eh? Pues sí. En lo del ambiente. Y bueno, lo del ambiente además puedes ir cambiando porque según cómo vayas poniendo la luz, pues vas consiguiendo eso, un ambiente, una luz más tenua, más fuerte, según el día. Eso es. Según si te quedes echando a siesta. Eso es. Más luz o menos luz, me parece. Muy bien. Está muy bien. Bueno, el fin de semana de mayo, el primero de mayo. Ya sabes, te he estado hablando. Lo de Bilbao. Lo de Bilbao, sí, exacto. Lo de Bilbao. A vosotros también os tengo que decir que es una cita importante para ir a Bilbao. ¿Por qué? Eso es. Porque va a haber una feria fantástica. Exacto. ¿Te acuerdas del nombre? No. O, 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 o. Hogar. O. Hogarmanía. Hogarmanía. O. Hogarmanía. Y allí vamos a estar, los de Becogarden, los de Bricomanía, van a estar un montón de gente relacionada con la cocina. Carlos Sarguiñano. Todos haciendo de camino. Cada uno lo suyo. Sí. Sí. ¿Y tú vas a hacer algo? Talleres en directo. Hombre, voy a hacer. Claro, cómo lo hago, claro. Vas a vernos lo que he hecho contigo, pero con todo el que se acerque. Y estáis todos requeteinvitados. O sea, todos los que quieran pueden ir, ¿no? Sí, señor. Va a ser en el Palacio Euskalduna. Vale. El Palacio Euskalduna, para todos sabéis, es una idea. Está entre el Museo Hogarmanía y San Mamés. Vale. Importante. Vale, perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Invitadísimos todos. Hogarmanía. Todos hay que ir, ¿vale? Entonces, yo voy a ir. ¿Sí? Claro. Bueno, más de una de ir a por verla a este, voy yo también. Por verla a nosotros también. Ahora, vamos a ver la habitación. ¿Cómo era antes y cómo ha quedado? Vale, perfecto. ¿Sí? Así para ver el cambio. Eso. Vale. Ahí lo vemos. Vaya si tenía ganas nuestro invitado. El sueño de Jonathan es ser actor y es tal su ilusión que le conocimos incluso con una habitación reservada para el próximo curso de interpretación. Faltaba decorarla y fijaos lo que hemos conseguido. Un dormitorio clásico con toques vanguardistas y lleno de elegancia y calidez en tonos negros, crudo y marfiles. Fundamental en este dormitorio es el aspecto de hierro forjado que le hemos dado a algunos elementos de la estancia. Mesillas, lámpara de techo y armario han adoptado una belleza especial con un negro que hace que adquieran un punto actual pero a la vez conservador y tradicional. Un color que rompe con la sofisticación del gris plata que hemos utilizado para el perchero. Pero sin duda, si hay un elemento al que inevitablemente se nos va la mirada, este es el cabecero. Con un diseño totalmente vanguardista y atrevido, se ha convertido en el centro de atracción de este dormitorio. El aspecto de hierro forjado que hemos aplicado aporta estilo y distinción, incrementando el atractivo de esta pieza. Para hacer la estancia todavía más acogedora, hemos elegido una ropa de cama en tonos crudos, suave al tacto y con un acabado brillante que hace que la estancia adquiera aires más refinados. Hemos terminado de vestir el dormitorio con un store con bandas traslúcidas y opacas que al sobreponerse, permiten filtrar la luz de forma gradual. Para las paredes hemos apostado por cuadros en blanco y negro con fotografías muy íntimas y personales. Y para dar un aspecto más romántico a la habitación, no podían faltar unos candelabros. Ahora sí, érase un dormitorio con ilusión. Nuestro invitado arrancará una nueva etapa como actor. Mucha suerte, Jonathan. Y a vosotros, ¡hasta la próxima!